¡Suscríbete! Soy un caramelo, soy un caramelo, soy un caramelo y todas me quieren comer Soy un caramelo, soy un caramelo, soy un caramelo y todas me quieren comer Todas me quieren comer porque estoy bien rico Pregúntale a tu prima, ya no edifico Prima, ya no edifico, esto es tordilla, una prima con la otra Venga ya, hoy nos vamos a hablar, ¿vale? Nada de prima, ¡vamos! Chile DJ El égistano, tú sabes, metiendo humanos. No soy latino, pero que te he matado a gano El égistano, vengo con el cubanito, sabes que te tembou el que no está haciendo rico Sabes que te tembou el del caramelito Sabes que te tembou el mío y el cubanito Sabes que te tembou, tú sabes que te tembou, tú sabes que te tembou el del cubanito Sabes que te tembou, tú sabes que te tembou el que no está haciendo rico Chile DJ Soy el cubanito y yo quiero ser ese caramelo que tú deseas mordelis. Mordeme, 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 mordeme. Soy el cubanito. Mordeme, 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 mordeme. Soy el cubanito. Su mamá la Noelia llama regañao, que lo nos lleve a la casa con tanto focao. Su mamá la Noelia llama regañao, que no lo lleve a la casa con tanto focao. Chile D.K. Chile D.K. ¿Sabes que estás de nuevo? Que no estás haciendo rico. Fama mujer y mujer. Todas las mujeres no quieren morder. Fama mujer y mujer. Todas las mujeres me quieren comer. Májarí. Y quién? Todas las niñas se lo quieren comer. Májarí. Y quién? Todas las niñas lo quieren morder. Soy el cubanito y yo quiero ser ese caramelo que tú deseas mordelis. Soy el cubanito y yo quiero ser ese caramelo que tú deseas mordelis. Mordeme, 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 mordeme. Soy el cubanito. Mordeme, 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 mordeme. Soy el cubanito. Su mamá la Noelia llama regañao, que lo nos lleve a la casa con tanto focao. Su mamá la Noelia llama regañao, que no lo lleve a la casa con tanto focao.